¿Qué es el área de la recepción y el área de la organización? ¿Qué es el área de la recepción y el área de la recepción y el área de la recepción? ¿Qué es el área de la recepción y el área de la recepción y el área de la recepción? ¿Qué es el área de la recepción y el área de la recepción y el área de la recepción? ¿Qué es el área de la recepción y el área de la recepción y el área de la recepción?